La ceremonia de entrega de motores fuera de Gorda, a través del proyecto Procompite, en favor de la Asociación de Armadores Antesionales, Emprendedores Villa, Pescador y Paro. ¡Bienvenidos a Matarani! Suaves olas, aves guaneras, globos marinos y pingüinos complementan el paisaje azul del sector denominado El Faro, en el distrito de Matarani, provincia de Islay, a donde llegó el gobierno regional para mejorar el trabajo de los pescadores artesanales en la Asociación Villa El Pescador, un gran grupo humano que a diario navegan dentro de 5 millas para ganarse el pan de cada día. Los viajes de estos pescadores no volverán a ser inseguros y cortos, pues ahora tendrán 16 nuevos motores fuera de Gorda, gracias al programa Calpa y Procompite, impulsado por la Gerencia de Producción del Gobierno Regional de Arequipa, entidad que desembolsó más de 457 mil soles para comprar estas preciadas máquinas y dejar atrás aquellas que están desfasadas. Este motor ya tiene tiempo, algo de 10 años de trabajado, y entonces todas las cosas están que se van deteriorando cada año. No funcionan al 100%, por lo menos al 90 o 80% de seguridad nosotros tenemos en Altamar. Nosotros salimos a trabajar, a hacer nuestra faena de pesca a Altamar, y los motores que hemos contado nosotros ya estaban viejos, ha estado de reparación en reparación, algunos compañeros se han quedado con un motor malogrado en Altamar, se han pasado penurias en la última temporada. Si consumían 10 bidones, ahora van a consumir 7 bidones. Hay un ahorro en combustible. Estos motores son ecológicos, vamos a contaminar menos el medio ambiente. En el tiempo de recorrido, si tenían motores de 2 tiempos, estos motores de 4 tiempos van a ahorrar tiempo. Vamos a poder trasladarnos de una manera más rápida. Y también, con estos motores nuevos, como lo acaba de decir su presidente, vamos a traer un poco más de carga, porque vamos a dar de una manera segura, porque estos motores tienen más fuerza. Luego de la entrega oficial de los bienes, los beneficiarios serán monitoreados por dos años, en su propósito de incrementar el volumen de la pesca y salir del puesto 18 en la producción a nivel nacional. Nuestro gobierno está dando interés en reactivar la economía, impulsando a ustedes, hermanos. Y estos recursos, indico, no son retornales, pero eso sí, estos recursos que son de todos los equipos, de todos los peruanos, y si ustedes hagan un buen uso, hermanos, hagan un buen uso. Queremos buenos empresarios, mil empresarios. Los pescadores artesanales de Ville el Pescador no son los únicos beneficiarios de Procompite, la empresa El Nirvana S.A. también ganó el concurso para construir un túnel de congelamiento o cámara de 40 pies para congelar 7 toneladas de pescado en 3 horas y mantenerlos intactos hasta por 7 meses. En esta marcha, Procompite 4 va a darles a nuestros superadores 20 millones de soles. Les invito a los que todavía no han participado, a otros pescadores, desde acá, desde Matarandi. Amigos pescadores, preséntense. Son 20 millones de soles que se van a dar. Repito, los invito a participar de esta convocatoria abierta, que estará lista en abril. Su construcción demandará 350 mil soles y se ejecutará durante 30 días hábiles. Luego de este periodo, el Nirvana y Matarandi exportarán pescado para el mundo.